La secretaria general y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, María José Catalá, ha afirmado que si la tasa turística finalmente sale adelante, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no la aplicará en ningún ayuntamiento donde gobierne e incluso la derogaría en caso de gobernar la Generalitat. Bueno, el señor Puig ha estado mareando la perdiz y poniéndose de perfil durante todo este tiempo, engañando al sector y con medias tintas respecto de algo muy importante, que es la implantación o no de la tasa turística en la Comunidad Valenciana. Yo lo que espero es que en el día de hoy o durante esta jornada de estos plenos acabemos de saber cuál es la postura real del PSPB, que tiene la oportunidad de votar no a la tasa turística. La tasa turística es el impuesto que se aplica al precio de las estancias en los establecimientos turísticos como hoteles, apartamentos, camping, alojamientos rurales o albergues, entre otros. Yo simplemente decirles que en el caso de que el Partido Socialista se vuelva a arrodillar a los intereses de compromiso de Podemos y ponga en marcha la tasa turística, les puedo garantizar, uno, que ningún ayuntamiento gobernado por el Partido Popular va a implantar la tasa turística, y dos, que en el momento en que gobernemos en la Generalitat derogaremos la tasa turística y en el momento en que gobernemos en el Ayuntamiento de Valencia, que parece ser que esta tasa turística es exclusivamente para el Ayuntamiento de Valencia, que es el único que ha dicho que lo va a poner en marcha, desde luego yo la quitaré. Hay que destacar que la propuesta contempla tasas desde los 50 céntimos hasta los 2 euros diarios, dependiendo de la categoría del establecimiento. Bien, a mí me parece bien, porque es importante que la gente colabore cuando va a visitar cualquier ciudad en el mantenimiento de la ciudad, que no sea solamente el habitante habitual de esa ciudad, sino que colabore el turista también. Pues hombre, eso me viene bien, eso ayuda a la provincia, a la comunidad que se mejore la zona turística, y además es una cantidad que es muy baja, eso va muy bien, me viene bien. Muy mal, 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 en la comunidad, y más ahora con los políticos que hay, no, no, no estoy de acuerdo. Pues realmente eso lo están haciendo otras comunidades autónomas, como la de la comunidad autónoma de Palma de Mallorca, toda aquella zona, ¿no? Bueno, si es mejoría para hacer cosas buenas, pues lo vemos bien. Si se lo van a gastar naturalmente en cosas eficientes. Por otro lado, pues no sé, tal como está la economía, pues quizá pueda ser que sea mal momento para ello. Estoy de acuerdo con él, lo que pasa que eso, que tal y como están las cosas, quizá sea mal momento. Bueno, mientras haya ido al turismo y a fomentar el movimiento de la gente para visitar los nuevos sitios culturales, está bien. Catalá ha afirmado que la comunidad no está para más tasas ni más impuestos. Además, ha adelantado que si la tasa turística sale adelante, esta situación terminará cuando el PP llegue a la alcaldía. Gracias. 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 Gracias.